Buenos días, estamos aquí para presentar el tercer congreso catalán de naturopatía que vamos a celebrar el día 6 de abril, próximo 6 de abril en Barcelona y este congreso da continuidad a los congresos anteriores que hemos tenido en Cataluña el primero se celebró en Terrassa, el segundo se celebró en Tarragona con mucho éxito los dos y debido a todo ese ambiente que se ha ido creando en torno a la promoción de la naturopatía en Cataluña pues este año por el comité organizado ha decidido hacerlo ya en la capital, en Barcelona el tercer congreso catalán de naturopatía con unas perspectivas muy interesantes aunque evidentemente el contexto lo que hemos preparado ya hacía tiempo por contexto también en un contexto electoral queramos o no en unas elecciones próximas pero bueno dentro de ese contexto el comité organizador pues decidió seguir adelante y el día 6 de abril pues vamos a celebrar este congreso donde vamos a hablar de una serie de temas muy interesantes tanto temas profesionales, vamos a hablar también de temas académicos temas corporativos también y después también de temas legales de la situación de la naturopatía tanto a nivel de Cataluña como a nivel también nacional e internacional pero no hay que olvidar que la organización colegio europeo de la profesión naturopática y a la vez también miembro de la Federación Mundial de Naturopatía estamos integrados dentro de un gran proyecto internacional donde la Federación Mundial pues uno de los objetivos que tiene es armonizar y homogeneizar tanto los aspectos de estudio, de formación, investigación para que tengamos todo ese proyecto en común que es la naturopatía internacional tema también se va a hablar en Cataluña aparte de los temas también nacionales y temas también de Cataluña pero tiene que olvidar también que la naturopatía tiene estatus de legalidad repito, que es legal desde 1990 y enfatizo esta fecha porque es importante porque todavía por ahí hay voces que dicen que regula que, legaliza que, que nos persiguen que, que tenemos que bueno, no hay nada de eso en absoluto eso hoy en día se le llaman bulos y en inglés tiene un nombre, ¿no? no sé en principio qué intencionalidad puede haber, que podríamos analizar y posiblemente en el congreso también hablemos de ello puesto que los congresos que estamos haciendo a nivel autonómico lo que va de año pues este tema, queramos o no, sale porque hay aclarar muchas cosas pero sí es importante decir que la naturopatía está legalizada de 1990 como profesión sin ningún tipo de problema, en el ejercicio, en la práctica y evidentemente en pagar impuestos que también es lo que hacemos por lo tanto ese problema en esta profesión no existe y nos arreveno cada vez los servicios privados de la naturopatía están más demandados por los ciudadanos cada vez vienen más y vamos creciendo creciendo de tal manera que nosotros tomamos como parámetro de medida en este desarrollo de la naturopatía este crecimiento en el último lustro con respecto a los gel práctica alemanes todos los naturópatas alemanes y hemos crecido aproximadamente por encima del 20% comparados con ellos también a nivel europeo por lo tanto estamos en una buena situación este proceso ya a nivel de comunidades autónomas pues en Cataluña que es donde empieza la naturopatía a partir aproximadamente del año 1925 o sea la primera escuela de naturopatía en Barcelona y a partir de ahí ese núcleo de profesionales van creciendo y se va expandiendo por todas partes por lo tanto ese origen histórico que hay en Cataluña y directamente en Barcelona también propicia que las comunidades autónomas de la naturopatía está desarrollada, está bastante avanzada y por utilizar un término más concreto más europeizada también por ese intercambio profesional así que el día 6 de abril estaremos en Barcelona celebrando el tercer congreso catalán de naturopatía aprendiendo, intercambiando ideas intercambiando conocimientos conocernos un poco más y sobre todo dejar muy claro, muy claro, muy claro que es la naturopatía cómo funciona, cuál es nuestro espacio retomándolo desde dos puntos de vista el punto de vista es histórico y no podemos olvidar que la naturopatía la ejercemos desde 1922 y en Cataluña empieza en 1925 y en segundo lugar por cuestiones jurídicas, legales nuestro ejercicio puede seguir desarrollando y promocionando ese espacio que por derecho propio nos merecemos los naturopatas así que nos vemos en Barcelona el día 6 de abril a las 10 de la mañana empezamos el tercer congreso catalán de naturopatía muchas gracias